Aquí me vuelven, me vuelven comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar con una partidita que estuvimos jugando Caramelo, Anjuser, Opsis y yo, ¿vale? Es un 2 vs 2, yo voy con Anjuser, jugamos contra Caramelo y Opsis Y bueno, la verdad es que está bastante entretenida, lo tomamos un poco también a risas Fue de que al final, ¿no? Que al final se pusiese tenso Pero bueno, yo, bueno, jugué bien, ¿no? Jugué más o menos normal También hay que tener en cuenta que estaba jugando con mando contra, pues, dos jugadores Bueno, contra Anjuser, por así decirlo también, ¿vale? Contra tres personas, o con tres personas que juegan siempre en PC Que tienen mucha habilidad con el ratón y el teclado Y bueno, pues dentro de lo que cabe, hice lo posible, ¿no? Que se podía hacer con un mando Así que nada, espero que os mole muchísimo la partida Y que veáis el buen rollo que tenemos Nos vemos, chicos, en el próximo vídeo Chao, chao Esa mujer revienta mucho por el garaje Es que esa mujer en garaje te la hace entera Cuando tenga hitbox, ya, si eso juega, tío ¿Qué piensas tú? ¿Este puede ser? ¿O no? Sí, 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 por supuesto, o sea, sí No me acordaba, pero viendo que mi igual es aférrimo Aburridos Pues jugaré con Tachanka ¿Deberíais banear a Tachanka? Lo digo en serio Tachanka Tachanka Pero este... Tachanka en casa está roto Tachanka en casa está roto Mira Tachanka antes la que ha liado Mira la que ha liado Pues no sé, tío Esa? Por nuestro compañero Bueno, justo Venga, banda Venga, por él Esta se la dedicamos a Ops A ver Opsi, te la regalamos Vigamos a banear nosotros, ¿eh? La seleccionamos y luego la quitamos ¿Te has fijado, eh? Opsi, cómo hemos jugado con sus mentes, ¿eh? Sí Lo de los baneos están siendo todo el rato igual Menos una Jhin que se ha colado por ahí Está todo pensado, está todo pensado Podemos jugar siempre abajo Que es la más así, más así vital En estas hacemos siempre abajo, ¿no? Yo jugaré siempre abajo Es que las demás son un poco más cerries Vale, vale, vale Adiós, pero ahí está la gracia, ¿no? Un poco jugar todo Yo jugaría todo, tío ¿Todo? Venga, vale, como querés Es que a mí me... Yo prefiero... Me siento más cómodo Muéverme todo donde yo quiera, tío No sé si puede, pero... Sí, pero claro Es que a donde dice Me siento más cómodo Es que mi güey no quiere Y que le pillen la táctica, ¿eh? Pues de una forma en un sitio Ya sabemos cómo vamos a jugar Y ya está Pero cágate lo que ha dicho Es que a mí me gusta Muéverme por otro sitio Y siempre que muéverme Mueverme por el sitio en el punto, ¿sabes? Muéverme por el sitio en el punto Se limita mentalmente Uy, lo mira cámaras Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Sponky! ¡Sponky! ¡Pobres, mea, que recargo! ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién mete, dron? ¿Quién mete, dron? Que dronea Que dronea Se me ha quedado pillado, tío El puto muñeco Te quería baitear ahí Si me mires el drone Vale, dronero, dronero Están en... Ahí estamos Si pasa, avisa, ¿vale? Vale Nada, no pasa No pasa, no pasa ¿A quién mataste tú? A dos Vale A mí, a mí Está arriba, vale Vení adentro ¿Lo tienes en garaje? Ah, four has a twenty on the hot dish No, ring No, ring Uy, miguel Uy, miguel En la X de la boca Te lo he metido, mira Es que... ¿Quién ha cruzado? El que ha cruzado por barraje Se la ha llevado, ¿no? ¿Le he dado o no? Sí, sí, más da, más da Joder, es que no sé cómo no has muerto, tío Un escopetazo, ¿sabes? Joder Vamos, eh Es aquí un poco de banditrick Ah, calla, que voy conmigo Es que hay aquí, aquí va Mira, aquí va los tíos Bueno, bueno, bueno Mira, estamos concentrados El primero sabe con quién se va Vale, han entrado ya para arriba, ¿vale? Vale Eso es lo atento que estoy a la partida, ¿sabes? Madre mía No sé qué cadencia es esa Pues es muy mal, ¿eh? No, la al finca creo que es ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¡Ah, está en la puerta, cundido! ¡Amame, tío! ¡Amame! ¡Uh! Tiene muerto, tínca, ¿verdad? Sí, no, lo ha pitado, lo ha pitado Creo que viene por aquí, ¿eh? Sí, sí, Miguel, sí, sí, sí Tú puedes, ¿eh? Confío en ti una izquierda y otra derecha no te delates cabrón no sabéis que habéis tirado si no no yo creo que se han enterado de que tan tirado no vamos entonces si vamos a hacer abajo así no vamos abierto en la puerta voy a ver cómo tiras agujerillo madre mía como ciega loco ojo ojo a tachanka tú o hace la 314 tachanka ah aquí cabrón está dentro de puta otra vez más rascol esto ¿Puedes pillar, cabrón? ¡Cabrón! Hostia, eso tenia que haberlo dicho antes. Ah, bueno, pero tu lleva... Oye, pues, no es tontería. Ojo al spawn kill, tu. Ojo al posible spawn kill. Digo, si quieres te mueres, eh, no he obligado. Nada, me han sabido, tío. Están los dos. Otro en punto, eh. No, la hemos muerto. A ver, punto. Tengo trabajo. Lleva, 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 lleva a Jose. ¿Dónde? Está a 70 de vida, más o menos. Al final ha salido, al final ha salido. Yo como a un Jose. Que me lo has dicho, tío, iba a ir a matarlo. Menos más que me lo has dicho. Pero no avisa, eso cuando lo ponga alrededor, sí. Sí, sí, sí. Son buenos. Debería, o sea, en el tema de Pro League, debería de no... Que no te saliera ahí tan desestado, tío. Para que te dieras tu cuenta. ¿Tú cuántos drones has roto? Ninguno. No, no he tirado los drones. Tengo que ir a la distracción. Un tiempo de거나. Alibi. ¿Por dónde venrán esta vez? Pues por a la gente. Seguro. Esa es Ibanita, eh. No, no. No, no. Ahí está todo rica. Esa es el personaje nuevo. Tienes ahí abierto, ¿vale? ¿O sí? Sí. Te quería que la Therma, eh. Ahí tienes a Libby. Ok, de aquí. Detrás del coche. I know. ¿Por dónde los tienes? ¿Derecha, izquierda? Eh, dos, dos. No necesitas saltar ventanas, ¿vale? Vale. Que frasea. No la picae, no la picae. Que ella la piqueo yo. Atento a esto, ¿vale? ¿O sí? Ok. Vale. Vale, tengo aquí un miradones. Vale, este es lo de adentro. Vale. 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 Vale, vale arriba. Vale. Madre mía. Vale, me ha ido titulados. No, que cabrón, está dentro ya, eh, a uno de vida, eh, una sola, buena, que ahora me los estás tocadísimo. No. Ohhhhhh! Buenaaaaaaa! ¿Dónde iiívaaa? Va, bien jugá. Me he echado el verba para arriba, igual pedía respawn, eh. ¡Qué chevato! no hay jagger hay jaggercito bueno vale si te pones asi no en gimnasio finca eh ok hay jaggercito tenemos uno adentro muerto ah muy buena lo llevo ah buena 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 la he cortado la has hecho perfecto la has hecho perfecto te metes el buffo de la finca empiezas a disparar al mismo sitio si 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 es que no se mueve ni nada tio se complica esto eh se complica ojo porque se que por ejemplo por el modo de juego que tenes sabia que tu si que me podias estar aguantando ángulo pero miguel igual no miguel le testaria a los 3 en ese caso hemos cambiado los papeles jejeje esta tanto pensado desde el principio era una estrategia super mega hiper pensada oh ya lo hemos hecho del tiro pero ya jajaja pero queda guay eh vale estan aqui eh como que aqui que es aqui donde es aqui de fuera eh viene uno pero bueno esos disparos random eh el otro esta por garaje creo eh el otro esta por garaje creo eh ah garaje el otro hay support espera 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 en gimnasio si en garaje en gimnasio te abre garaje te franquea por el otro lado madre mia los call madre mia los call dentro 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 vale buena no me lo creo tio hay otra mas no hay otra mas no hay otra mas no como ganemos no pues dale cogete ese cogete ese miguel os va a mear en la cara jajaja no digo eso podes verlo apache como apache podes verlo miralo miralo que se lo estan tomando enserio que es que vienen con todo si si vienen a jugarse el diamante aqui eh vienen los cabrones aqui a reventarnos lo dice el que tiene bandis y mute sabe ah tu no sabes lo que tenemos ahora bandis y mute pa cubrir 4 puertas tu medio metro de puerta eh si si es que les ha tocado caid tu y ya vamos hombre tenemos ahi adios adios no somos tantra hijas no somos tantra hija no somos tantra estaba todo pensabo un poquito mas de narof pero luego el otro pa hijas y aqui estamos venga venga wo sigo on ti eh esto lo ganamos por lo que me llamo hmmmmmm Samuel no 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 Caramelo, caramelo. Nos han metido la tontería cuatro rondas seguidas, así de gratis, ¿eh? Sí, 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 sí. Es Rainbow, suele pasar. Es Rainbow, suele pasar. Eso es ya. Debo darme un poco y... Haría falta saber por dónde viene, ¿eh? ¿Principal? Sí, bala. A ver, con termita. ¿Eso es cuatro? Termitazo... ¡No! La he cagado. Es un automazón, Jose. No, no, tú tranquilo. Vamos al pin, ¿vale? Ojo, cuidao. Tío, pero... Me gusta el tío, pero estoy metido. ¡Dios! Nada más, dame un tiro. ¡No! ¡Tachanka, baby! ¡Los reflejos del dios! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Tachanka, for the win! ¡Qué verdad! ¡Pobre Oxy! ¡Qué verdad! ¡Pobre Oxy! ¡No! 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 ¡No!